Primer objetivo, alamarnos Como siempre mira Segundo Que Morneau no se vaya al sol Debe ser Sobrevido No marica Uno hasta abajo Uno está abajo Ahí vas a ver Está atrás tuyo, está atrás tuyo Son dos, son dos Está un tiro, está un tiro Tap, tap, tap Abajo Planting claymore No hay Falta otro, falta otro El 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 otro Otro I para eliminar el objetivo de la bautista no me tumbó un sniper ahí en la caseta ya te voy a poner no 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 cayó otro no no cayó otro no 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 cayó gracias no yeleber yeleber hay un franco ahí está apuntando está yendo el franco cae acá el precipicio no tengo nada me voy a ir a meter al ratero no hay otro muestre 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 me lo confirmé dame placas ¿tienes placas? tienes una placa ¡Qué veré! Hay que entrar a la presión, hay que entrar a la presión. ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Bien! ¡Ahí voy al drop! ¡No me quedé sin balas! ¡Me quedé sin balas! ¡No me quedé sin balas! ¿En serio? Estoy aguantando la mierda, hay gente aquí ¿Se movió esa puta zona? Hay gente aquí Hay gente aquí Enquanto los pueden ir a la izquierda ¡Pues una piedra! No tienes que ir a que ir a la izquierda ¡Pues una piedra de izquierda! ¡Pues una piedra, diga! ¡Qué complicado, bueno! ¡Enquanto los planes de arriba! Estamos viendo un plan de starters Tenemos una piedra de arriba que verga te dije que les iba a dar eso arriba mate a uno se cae se cae se cae se cae se lo marque sea mata se mata se mata se mata mata se mata entra grande tiene armas se mata No voy a caer acá conmigo, que acá, mira, estoy un poquito en zona y... hay armas Alguien recolectó ese LNG ¡Balas! ¡Qué fuerte es! ¿Cuáles son esas? ¡Cálleras! ¡No! 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 ¿Ustedes vieron eso? ¡Apa! ¡No! ¡El gas está moviendo! Otro Perdón muchachos, ese culo estaba que me hablaba ¿Tienen balas? Éxito 75 puntos Cuida, cuida! Cuérete ahí ¡No mueras como la verdad, no mueras! Igualito, uno en cada esquina Una allá, una allá, una allá Yeliver, ¿cubre eso? ¡Ah, la luta! Me dio un hacker, me dio atrás de la... Escuché puerta Jotas, canadés Marking new safe zone ¡Sickle bloody fire! Chuta, aquí la van a... ¡Tran cuatro, ya! Un equipo entero... Ya, sí, un equipo entero, ya, claro ¡Tran siete y dos equipos! ¡Ele, la 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 la! ¡Gut, movin! ¡Más apoyo! ¡Más apoyo! ¡Más apoyo! Estos me centran Buenísima, buenísima. Estoy de unos JP con esta grays onro marelosoible ¡Sí, sí, majo! Dijo, el puto, dijo, yo voy a matar a Vietos En la cabeza, hijo de puta La hicimos bien, mucho Hijo de puta, 17, 17, 20, 24, 27 Hijo de puta, 31, hijo de puta, no Mariano